Este curso se dirige precisamente a desarrollar conceptos y herramientas que ayuden al alumno a gestionar marcas de valor, a encontrar esa propuesta de valor diferencial relevante que va a hacer que sus marcas tengan un valor, un significado y sobre todo un vínculo especial y emocional para los consumidores. Para empezar el alumno va a conocer la importancia que tienen las marcas dentro de su organización, cuál es la contribución real de una marca al valor de una empresa y obviamente va a poder a través de estas herramientas poder gestionarlas y poder desarrollarlas hacerlas crecer diferenciarlas para poder alcanzar finalmente la ansiada lealtad del cliente. Como público primario podríamos indicar que el curso está dirigido para profesionales de marketing, de publicidad, en general que se desarrollen en el área comercial de sus empresas. Sin embargo, si tomamos en cuenta que el valor de una marca es tarea de todos en la corporación, podríamos decir que este curso está dirigido en realidad a profesionales de distintas disciplinas. ¡Gracias!